¿Qué es el tema de los reptiloides? Seres que ni corporidad física tienen, son seres como de energía. Algunos incluso pueden asumir apariencias, de acuerdo al nivel de conciencia de la persona que lo está viendo. De estas razas matriz que han ido por el lado del universo, de hecho de reptiloides también han evolucionado otras, como los humanoides, pero hay quienes se han mantenido en su condición de reptiloides. Seres que vienen realmente de distintas partes del universo. Hay seres de aspecto reptiloide provenientes de Orión, provenientes de la estrella, o sea, de un planeta, la estrella Alfa Draconis, de la constelación de Draco. Hay quienes vienen con esa apariencia también de otras partes del universo. El asunto es que estas razas matriz se han ido distribuyendo por todo el universo y no es extraño que de pronto en Orión, en un mismo sistema solar, en un planeta uno encuentre seres humanoides, en otro planeta encuentra seres de aspecto reptiloide, poco más allá quizás también seres de aspecto felinoide. Es como un poco la realidad aquí de la Tierra, ¿no? En la actualidad uno puede encontrar, por ejemplo, en lugares como el Brasil, gente hablando portugués más que en el propio Portugal. En Estados Unidos descendientes de irlandeses mezclados con alemanes, con holandeses, con chinos, con japoneses, o sea, viviendo, coexistiendo en un mismo país. Entonces, igualmente el universo ha ido estableciendo colonias de distintas civilizaciones, se han ido repartiendo por el universo, y así de distintas procedencias pueden venir seres muy similares entre sí o de un origen común. Hace 26.000 años los nuestros, según los seres extraterrestres con los que venimos manteniendo contacto de tipo telepático, psicográfico, escritura automática, corroborado con avistamientos anunciados previo a cita, Estos seres nos han dicho que hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pleiades. El jefe de los Oriones era un ser de aspecto reptiloide antropomorfizado, su nombre Satanel, Satan o Satanás. Y este Orión, en un determinado momento, consideró que los seres humanos de la Tierra, que habíamos sido seleccionados para el plan cósmico, junto con otras siete civilizaciones, o sea, otros siete planetas, pues crear las condiciones aquí, como para que se llegara a crear, para que fuera a surgir una civilización con potencial psíquico y espiritual, capaz de lograr niveles de evolución que ni siquiera ellos han alcanzado, que con el tiempo les permitiera a los extraterrestres aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Entonces, en un determinado momento, Satanel, Satan o Satanás, consideró que éramos impredecibles, que podíamos poner en peligro el orden cósmico, que éramos, si bien es cierto, una versión corregida y mejorada de ellos mismos, éramos peligrosos. Y eso le llevó, realmente, a estos seres a tomar una actitud beligerante, agresiva, por lo cual, primero quisieron convencer a los demás guardianes y vigilantes extraterrestres de la cancelación del proyecto. Al ver que esto no se producía, que algunos se mantenían fieles al plan, se creó una tensión tal que determinó una guerra de galaxias cuyos ecos todavía resuenan en el universo. Al final, esta guerra, que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, en el Mahabharata, en el Ramayana, se habla de la guerra de los dioses y los semidioses, en la mitología griega, la guerra de los titanes, que determinó que un grupo de dioses griegos fueran deportados, exilados a la tierra, entre ellos Cronos, el tiempo. Entonces, esta batalla cósmica termina con un grupo de extraterrestres que son deportados, exiliados en su planeta. Estos seres, en su mayoría de aspecto reptiloide, seguidores de Satanel, Satan o Satanás, por eso se les llama las fuerzas satánicas, acostumbrados a vivir miles de años fuera de la tierra, murieron aquí en nuestro planeta, envejecieron y murieron rápidamente, y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde allí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido en un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. O sea, no solamente no han cambiado de actitud o han tratado de reconciliarse consigo mismo y con la humanidad, sino que por el contrario han tratado de entorpecer, a como dé lugar, la evolución de la humanidad. Entonces, este grupo de seres que han ido muriendo y todo, fueron deportados, exiliados al planeta. ¿Pero en qué lugar? Pues el lugar donde estos seres fueron dejados, deportados, exiliados, fue la isla de Pascua, uno de los lugares más aislados del mundo. Una isla de solo 163 kilómetros cuadrados, que está a 3.789 kilómetros de la costa de Chile. Es parte de la quinta región de Chile. Un lugar muy famoso, conocido por sus 887 estatuas, llamados los Moai. En los mitos y leyendas Rapa Nui, o sea, de los descendientes, los maoríes que fueron a vivir en esta isla, se dice de que cuando los primeros siete exploradores enviados por el rey Jotumatua, de la legendaria isla de Jiva, en las Islas Marquesas, fueron enviados a buscar su tierra prometida y llegaron a la isla de Pascua, pues se encontraron que habían sobrevivientes de los Moko, de los hombres lagartos, de estos seres que posteriormente terminaron convirtiéndose en los Woke, o sea, una especie de espectros. Entonces, estos seres reptiles, pues eran los que poblaban esta isla. En ese lugar fueron dejados estos seres después de la gran guerra de los dioses. Una guerra que en todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos, pues, se menciona. Ahora, estos seres han quedado en nuestro mundo como una suerte de fantasmas, desde otra dimensión, ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos. Entonces, ellos manipulan a unas pocas personas, débiles de carácter, débiles de voluntad, encendiendo sus carismas y ubicando a esas personas que serían como esclavos psíquicos de estos seres, a cambio de darles prestigio, fama, recursos económicos y todo. O sea, pagarles la ilusión, por así decirlo. Entonces, estas personas, pues, poseídas por estas entidades, han sido ubicadas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, y a través de ellos se trata de sembrar el caos mundial. Se trata de llevar al mundo hacia la autoestrucción. Es más, el 21 de diciembre del año 2012 existía la posibilidad que nuestro planeta Tierra ingresara a través de un portal dimensional, un agujero gusano, que cada 26.000 años, producto de las energías de cuarta dimensión que vienen del centro de la galaxia, generan todo tipo de transformaciones y se estaba aperturando un portal que de ingresar en él nuestro sistema solar y sobre todo la Tierra y la humanidad junto con el planeta, aseguraría que la Tierra pasara a la cuarta dimensión. Esto es, que pasáramos al, no solamente al real tiempo del universo, hacia otra realidad y eso nos permitiera seguir avanzando, evolucionando, a nivel de conciencia y como humanidad. Entonces, este grupo de seres que fueron deportados y exiliados a la Tierra querían evitar, a como diera lugar, ese reingreso, esa incorporación de nuestro planeta, pues, en esa otra realidad. Y para eso, pues, se han generado diversas conspiraciones. Hemos visto guerras, hemos estado al borde de la destrucción nuclear, al borde de la destrucción ecológica y todo porque estas entidades realmente tienen temor de la humanidad. Como les decía al principio, somos una versión corregida y mejorada de ellos mismos. Somos capaces de los más terribles actos de inhumanidad, pero también capaces de los más sublimes actos de amor y esprendimiento. Y la única ventaja que tienen las fuerzas de la oscuridad frente a la humanidad es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, no son ni siquiera que conocemos estas posibilidades. Y de ustedes que en el capítulo 6 de Efesios, en el Evangelio, se dice la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales, infernales, que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. Por eso la guerra del ser humano es contra espectros, contra entidades que lo que tratan es de dominarnos, manipularnos a través del miedo, a través de la desesperanza, el desaliento, el pesimismo, la falta de fe. Pero al final realmente estas entidades no pueden hacernos daño, no pueden hacer gran cosa, porque ellos saben que tenemos mayores potenciales, mayores capacidades para poderlos enfrentar. Que la única ventaja que ellos tienen sobre nosotros, reitero, es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, no son ni siquiera que conocemos estas posibilidades. Es un problema de ignorancia. Y por eso Jesús hace dos mil años atrás nos enseñó que el único pecado, el único original pecado que me arrastra es la ignorancia. Estamos en la era acuario, un momento en donde toda la información tiene que salir a la luz. Y eso va a liberar al ser humano de limitaciones y va a permitir realmente que terminemos enfrentando estas entidades. El 21 de diciembre del 2012 la gente se unió en oración, meditación, para crear un estado mental colectivo positivo que asegurara el futuro planetario. Y podría decirse que realmente hemos ingresado en esa otra dimensión, en esa otra realidad. Los mayas profetizaron en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro del adivino, del brujo jaguar o de las cosas que están por suceder, el giro del tiempo o la llamada sincronización de los tiempos. En ningún momento hablaron ellos de ningún fin del mundo. El mundo no se va a acabar, se va a transformar. De hecho ya se está transformando. Y los mayas sintetizaron todo este plan cósmico, toda esta historia que estoy compartiendo con ustedes a través del llamado juego de la pelota. Ustedes saben que todas las ciudades mayas tenían juegos de pelota. Y el juego de la pelota de los mayas no era un deporte como lo es actualmente el fútbol o el básquet. Para ellos era un verdadero ritual sagrado, un ceremonial, en el cual los jugadores reproducían, golpeando esta pelota de jebe o de caucho que pesaba entre 4 y 6 kilos y debía botar y terminar golpeando un talud y entrando por un anillo de piedra. Representaban realmente los dos dioses gemelos a favor de la humanidad contra los dioses del chivalpa, del inframundo. Aquellos que fueron deportados y exilados a la tierra. La idea es jugar con esta bola que al final termina entrando por el agujero que no es otra cosa que un agujero gusano, un pliegue cósmico, un portal interdimensional por el cual se aseguraría el tránsito de la tierra hacia la cuarta dimensión, hacia la otra realidad. Entonces podríamos decir de que tanta gente que se ha ido uniendo en oración, en meditación para neutralizar todo cuanto ha sido profetizado, anunciado, todo lo que podía pasar. O sea que el mensaje extraterrestre es que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Entonces se habían profetizado muchas cosas o se habían malinterpretado muchas cosas, pero como podemos nosotros modificar las cosas, tenemos siempre la última palabra. Podíamos dirigir toda esta energía para proteger al planeta y hacer menos traumáticos los cambios. O sea, vivimos en un universo dinámico donde los cambios están a la orden del día, pero depende de nosotros como para que con un grado de aceptación o de conocimiento podamos hacer de que esos cambios sean, pues, nada traumáticos, que sean graduales y que incluso estemos lo suficientemente preparados como para poderlos enfrentar y dirigir. Los reptiloides, no todos los reptiloides o seres de aspecto de reptiles son malintencionados. Hay de todo en el universo, hay de todo en la Tierra. Generalmente los extraterrestres que buscan el contacto más directo con nosotros son los que más se parecen a nosotros o pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como los vemos. Asumen esa apariencia para evitar el rechazo. Y hay seres bien intencionados con ese aspecto, como también los hay, pues, muy malintencionados. Pero, tal como apareció un agroglifo allá por el año 2002 en la zona de Winchester, en Inglaterra, en medio agosto de 2002, donde aparece dentro de una figura rectangular un ser entre gris y reptiloide a la altura del mentón, tres puntos luminosos, que nos hace recordar las tres estrellas del cinturón de Orión, al-ni-lan, al-ni-ta-ki-mi-ta-ka. Y en la mano izquierda del personaje, teolograma gigantesco, sobre los campos de cereales en Inglaterra, en la mano izquierda aparece un disco en escritura digital que dice, o sea, la primera traducción que se hizo de ese disco decía, el peligro no es lo que viene de afuera, el peligro es lo que ya está aquí adentro, haciendo referencia a esos que fueron exiliados y deportados a nuestro planeta y que siguen ejerciendo una suerte de control mundial a través de los políticos, a través de la economía, a través de gente que está manipulada y poseída por esto. Pero, como dicen que a toda fuerza se le pone otra contraria de igual intensidad, la única ventaja que tienen estas fuerzas de oscuridad, reitero, pues es la ignorancia en la cual la humanidad ha sido sumida durante mucho tiempo. Pero como estamos en la época en que todo tiene que salir a la luz y la humanidad tiene que despertar conciencia, pues este control, este dominio, pues está llegando a su fin. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.